qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo programa estamos en la sección paranormal del canal y pues bueno lo que escucharon al inicio es una publicación que hizo el enfermero nightingale al cual les invito a que vayan a seguirlo y pues es una publicación en la cual comentaban lo siguiente una señora le preguntaba a una enfermera si dejaban estar a los niños dentro del hospital por lo cual la enfermera le dijo que no y la señora le comenta que había un niño que llegaba y jalaba los tubos a su papá la publicación venía acompañada de la siguiente imagen la cual pues como podemos apreciar se ve un niño escondido este algo sumamente impactante porque muchos de nosotros sabemos que está prohibido el acceso a niños dentro del hospital algo muy muy tétrico muy impactante pero observen realmente increíble y pues uno de los patrones que noté en los comentarios de esa publicación es que la mayoría de la gente comentaba que sus familiares o incluso las enfermeras verdad que sus pacientes que estaban en estado crítico miraban niños déjenme saber ustedes qué piensan de esto qué es lo que está pasando y a continuación pues vamos a darle lectura a estos comentarios una persona cercana a mí estaba en sus últimos días y decía que había niños que no la dejaban dormir el siguiente comentario hecho por una enfermera dice lo siguiente así me pasó con un paciente quemado en la UCI se ponía de lado y yo le decía que no pues iba a lastimar las quemaduras y me decía que era para que yo acostara a la niña que andaba conmigo y que no se cansara que ahí me la cuidaba él en la cama mientras se acababa mi turno y otra paciente que también estaba en la UCI por eclancia me reportó con mi supervisora que porque yo me había vestido de payaso y le estaba haciendo bromas obvio nada que ver y yo mega asustada el siguiente comentario fue hecho por un enfermero dice lo siguiente en el área COVID un paciente gas glow 15 puntos sin alteración neurológica decía que sacáramos al niño que estaba jugando en el pasillo porque se iba a contagiar esa noche fue épica mi mamá antes de fallecer también decía que veía niños jugando al lado de la cama donde estaba ella mi abuelita veía que frente a ella pasaban niños y ella estaba malita de su vista solo veía las siluetas de las personas y ella veía siluetas de niños mi papá cuando estuvo en el hospital pero de Tamaulipas también dijo que veía niños por las noches mi tía es enfermera y un paciente del hospital le decía algo muy similar le decía que lo moviera del lugar porque escuchaba gritos y él no fue el único mi mamá esos últimos días también veía niños al principio decía que muchos niños sin ropa la visitaban en su cuarto para hacerle travesuras pero después solo dos una niña y un niño pero ellos eran lindos con ella y le traían comida o flores y se quedaban a platicar con ella un paciente igual días antes de fallecer me dijo quién son esos niños que están atrás de ti y sólo estábamos las dos increíble estos comentarios también están muy impactantes dice yo estuve hace años en un hospital muy grave y no recuerdo nada de mi instancia sólo que había niños jugando al pie de mi cama dicen que es cuando ya te vas a ir tal vez como dices estabas muy grave y cuidaban de ti pues me molestaban mucho pero tal vez el día que mi abuelito falleció aclaro que falleció en mi casa era temprano por la mañana mi mamá se iba a trabajar y me lo dejó encargado porque llevaba días que no se presentaba en su trabajo mi abuelito ya era cuestión de días no le daban esperanzas me acosté a un lado de él en un sillón y comencé a tomar sueño cuando de repente empieza a rezar y decir groserías me espanté mucho que le tuve que hablar a mi mamá para que se regresara ya más tarde llegó mi hermano mayor y se despertó mi abuelito como si nada le pidió un cigarro a mi hermano y se puso a platicar como si nada él ya no hablaba no se movía ni tenía conocimiento de las cosas fue impresionante verlo como se levantaba y platicaba se fumó su cigarro y nos dijo allá afuera hay un hombre de negro con sombrero me quiere llevar pero yo no me quiero ir dice que estuvo forcejeando con él y lo orientó con groserías pero que estaba fuera esperando él falleció ese mismo día en la noche los pacientes críticos tienen recuperaciones milagrosas pero dichas recuperaciones no duran puesto que son como sus últimas fuerzas y como una despedida de este mundo lamento tu partida y si fíjese chicos que también he notado este tipo de patrones que en ocasiones se ven a los pacientes que ya están en estado crítico verdad y de repente surge como una recuperación este donde se levantan toman agua andan caminando este andan alegres contentos muy platicadores y como que es una forma de despedirse o no sé verdad algo muy muy extraño este es como si realmente este fueran a pasar por un largo recorrido verdad y pues es como que una forma de agarrar fuerzas de agarrar ánimos de beber de tomar líquidos de comer este para ir con fuerza hacia ese otro lugar verdad realmente increíble todos esos comentarios y pues bueno la pregunta principal por qué ven niños antes de partir o por qué sufren de estas alucinaciones las personas que se encuentran en un estado crítico verdad este aunque muchas veces se pueden tratar de cosas o sucesos paranormales lo que nos dice la medicina verdad es que posiblemente se deba a un desequilibrio hidroelectrolítico que es cuando los valores están por debajo o arriba de lo normal aquí les muestro esta tabla estos valores se deben encontrar dentro de lo normal y en ocasiones están por encima o por abajo de lo que viene siendo lo normal verdad entonces pues llevan a la persona a sufrir letargo confusión alucinaciones y pues algunos de estos padecimientos que nos hacen ver cosas verdad déjame saber qué piensas de esto comparte tu experiencia en los comentarios pues bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado por favor déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de todo esto compartan sus experiencias compartan este vídeo y pues bueno nos estaremos viendo en la próxima hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.